Hola que tal amigos bienvenidos a nuevamente a este canal para los que no me conozcan yo soy Efraín y en esta ocasión vamos a hacer un vídeo de cómo quitar los faros del Mazda 3 de hecho si vieron el último vídeo les enseñé a cómo quitar la fascia delantera en esta ocasión vamos a quitar los faros y adicionalmente quiero enseñarles dos sensores entonces quiero que me acompañen en este vídeo para los que no sepan hace unos días desafortunadamente nos tronaron la mica del faro del lado de piloto entonces estamos en un proceso estamos grabando cómo hacer el cambio de esta mica obviamente como les comenté estoy haciendo vídeos individuales para que de esta forma también sea más fácil buscarlos en youtube cuando alguien tenga la necesidad de buscar el tema en específico y no ver un vídeo súper largo entonces quiero que me acompañen en este nuevo vídeo amigos vamos para allá para retirar la fascia es bastante fácil de hecho ya tenemos un vídeo de cómo retirarla y se los voy a dejar aquí en la descripción vale ahorita aquí como pueden ver pues yo ya la tenía lista para quitarla entonces vamos a ver de este lado tenemos que retirar tres tornillos uno está en la parte superior uno en la parte lateral y otro en la parte frontal vale como les he mencionado pues yo tuve un accidente hace tiempo lo bueno fue que los en los faros en ese momento no se rompieron únicamente se rompieron las pestañitas que lleva aquí esta la medio la reparé obviamente no es lo mejor pero pues funciona bastante bien entonces vamos a retirar aquí este tornillo aquí este otro y este acá les voy a enseñar de este lado aquí debe de ir entonces aquí también tiene su tornillito lateralmente pero pues son son cosas que pasan ya luego les contaré más a detalle qué pasó lo importante es que funcionan bien las tiras led y los faros desafortunadamente pues en esta ocasión nos rompieron aquí el faro afortunadamente nada más fue la mica entonces pues es rescatable y también afortunadamente de hecho ya tenía planeado cambiar estas micas entonces pues vamos a comenzar aquí con este tornillo superior super fácil vamos vamos con el lateral que es de hecho esta parte de aquí si se fijan aquí esta pestañita es parte del faro entonces es como una guía y ya nos aquí quitamos este tornillo obviamente nosotros al aflojar este tornillo también se va a aflojar un poco esta basecita vale aquí nos quitamos ponemos a un ladito y muy importante también amigos hay que desconectar el arnés si pueden ver aquí está el arnés este nada más lo presionamos aquí en esta pestañita jalamos hacia atrás o hacia abajo y va a salir entonces es súper sencillo aquí las mantenemos con una mano con la derecha y ya con la izquierda presionamos aquí y jalamos vale de esta forma ya queda totalmente libre el arnés del faro entonces ya nada más con mucho cuidado vamos a como deslizar hacia nosotros porque como les dije aquí tenemos una especie de guía entonces aquí nada más jalamos con cuidado poquito a poquito y listo algo también muy importante que quiero aprovechar para enseñarles en este vídeo son dos sensores que son bastante pero bastante importantes principalmente este de aquí como pueden ver está detrás de como una cubierta metálica y este es el sensor de impacto o sensor de la bolsa de aire cuando hay un impacto frontal dependiendo de la fuerza si esta placa se vence obviamente va a destruir aquí el sensor a su vez este sensor va a mandar una señal al módulo de bolsas de aire y a su vez va a hacer que la bolsa de aire salga entonces aquí preferencia no lo muevan así déjenlo no le hagan nada y aquí abajito vamos por acá tenemos el sensor de temperatura ambiente este sensor lo que hace es mostrarnos en el interior del coche la temperatura pero no del motor ni del coche nos muestra la temperatura ambiental es decir la temperatura externa para que ustedes ahí lo tengan en consideración y ya sea que a ustedes les marque mal la temperatura o no les marque la temperatura pues verifiquen que este sensor esté en su lugar y que esté bien conectado entonces pues eso sería todo y pues volvemos aquí con nuestro faro amigos la verdad si me da mucha tristeza verlo así la verdad ya me duró creo que cuatro años con las tiras LED me fascinó bastante esa modificación en su momento justo cuando ya me había animado para ponerle o hacerle retrofit a los faros del coche obviamente yo no sabía nada estaba totalmente inexperto en el tema y pues la verdad es que el buen amigo Emanuel me ayudó y cuando le presenté la idea se le hizo un poco no diré extraña pero sí un poco fuera de lo normal porque pues para empezar aquí estaba un poquito complicado cómo sostener las tiras LED pero la verdad es que ya al final viendo los resultados ya instalados en el coche la verdad es que sí fue un nivel de alegría muy extremo la neta sí presumo porque no creo que nadie vaya a traernos así de conversión original así esto es parte de lo que todos buscamos hacer cuando modificamos o tuneamos nuestro coche darle un aspecto único y que se diferencie de todos los demás y creo yo que justo esto fue lo que hizo que el Mazda como que resaltara más entonces la verdad le tengo muchísimo aprecio a esta modificación una de las razones por las cuales no compré unos nuevos faros que bien lo pude hacer para tener aquí bien sus patitas fue que pues justo estos faros son los originales y justo el trabajo que se hizo la verdad yo no lo sé hacer y pues me gustó muchísimo cómo quedó incluso de hecho planeo mantener por mucho tiempo estos faros entonces desafortunadamente pues ya no los tronaron afortunadamente pues le va a venir un cambio se van a ver todavía más bonitos porque si alcanzan a ver pues la mica si estaba un poco dañada a pesar de que la puliéramos si ustedes recuerdan también ya tenemos video de eso de cómo pulir las micas pero obviamente con el tiempo pues se va dañando entonces pues vamos a aprovechar dicen que no hay mal que por bien no venga vamos a darle aquí un poquito la vuelta vean nada más obviamente pues con el agua se van ensuciando y todo pero pues es totalmente normal aquí pues tenemos todo el arnés principal súper bien cableado está muy bien protegido para las lluvias entonces no tenemos ningún tema y pues prácticamente este es el video de cómo quitar los faros no hay mucha complicación y en el siguiente video vamos a quitar esta mica obviamente tenemos que aplicar un poco de calor para retirar pues ya toda la mica rota del lado derecho que es el copiloto pues como les dije aquí yo tengo tornillito aquí lo retiramos y quitamos el lateral ya jalamos también nuestro faro con mucho cuidado yo ya lo desconecté del arnés entonces aquí está y pues ya lo aseguramos bien que no se nos vaya a caer y jalamos y listo vamos a ponerlos de este lado yo creo y el otro bebecito aquí está y como les mencioné de hecho estos faros nos van a servir para hacer un video individual de cada uno en este vamos a quitar obviamente la mica de este va a ser mucho más rápido y más fácil porque pues ya tenemos rota la mica pero con este pues si hay que hacerlo como debe de ser para no no dañar esta mica y tenerla ahí como respaldo tenemos ya el Mazda sin sus faros se ve bastante grande el hoyo que tenemos aquí el espacio y bueno amigos este fue el video espero que les haya gustado principalmente que les sirva ya que a final de cuentas la finalidad de estos videos es que ustedes aprendan a hacerlo ¿vale? algo también muy importante que quiero comentarles es que si quieren ver como hacemos el cambio de las micas de los faros denle like a este video y comenten de esta forma también yo puedo saber si ustedes están interesados en este video así es que pues ya saben denle like comenten a no más poder y de esta forma nosotros veremos si hacemos este video lo más probable es que en caso de que se haga ese video va a durar unos 20 25 minutos porque si es bastante laborioso todo lo que se tiene que hacer pero espero hacerlo lo más resumido posible y también lo más detallado posible es un poco complicado pero vamos a tratar de lograrlo también amigos algo muy importante que quiero comentarles es que ahorita estoy grabando obviamente previo a terminar este video porque de hecho estamos en temporada de lluvias y aparentemente no falta mucho para que empiece a llover entonces vamos a apurarnos y ya saben que si tienen también alguna duda o comentario pueden mandarme un mensaje por instagram me gusta mucho platicar con ustedes y ayudarles dentro de lo que se pueda vale por mi parte sería todo amigos cuídense mucho les mando un fuerte un fuerte abrazo bye suscríbete pues si si llovió acabamos justo a tiempo y pues ya mañana seguiremos grabando